¿Dónde están los asesinos? En la cárcel. ¿Qué es Eugenio Hernández? Un asesino. ¿Dónde debe estar Eugenio Hernández? En la cárcel. Periodistas del diario La Prensa y otros medios de comunicación se apostaron a la entrada de la Corte Suprema de Justicia para protestar ante la posibilidad de que el asesino de su colega María José Bravo sea liberado. No podemos permitir que un asesino de periodista salga libre, salga libre solo por asuntos políticos. Mataron a una periodista a quemarropa solo porque estaban molestos por lo que estaba escribiendo. Lo que nosotros queremos es decirle a los magistrados es que no sean cómplices de este asesino. Este hombre no tiene derecho de salir de la cárcel porque como estamos diciendo hoy, el lugar del asesino es precisamente la cárcel. Conociendo esta Corte Suprema las expectativas son muy pocas. Lo que nosotros queremos demostrar es que estamos en total desacuerdo y que nosotros no vamos a ser cómplices de un asesinato y mucho menos de un asesino. María José Bravo fue asesinada por el exalcalde liberal de El Ayote, Eugenio Hernández. Fue condenado a 25 años de presidio por asesinato. Hasta la fecha ha cumplido casi cinco años. Desde el mismo momento hubo gente que ya le había dicho a María José que Eugenio Hernández la andaba buscando, andaba preguntando quién era ella, que había dicho que iba a tomar acciones contra ella. Era una persona corrupta y él ya la había amenazado en otras ocasiones y él finalmente logró su cometido. El caso será revisado por la Sala Penal de la Corte, integrada por los magistrados Rafael Solís, Antonio Alemán, Gabriel Rivera, Juana Méndez y Sergio Cuaresma. El magistrado Armengol Cuadra, presidente de la sala, fue excusado por ser hermano del defensor de Hernández. En su lugar, integrará a la magistrada Yadira Centeno. ¡Justicia para María José! Yo no puedo opinar sobre las sentencias, los proyectos que hay porque yo no los he visto. Cuando lleguen a mi despacho veré qué es lo que hay en el expediente. William Cuadra, el abogado defensor de Eugenio Hernández, nos aseguró vía telefónica que su defendido es un homicida culposo y que un juez local debió haberle puesto tres años como máximo que ya los habría cumplido. ¿Qué le pedimos a los magistrados de la Corte? Que no sean soluciones. ¿Qué le exigimos a la sala penal? ¡Justicia! El magistrado Sergio Cuaresma recibió a los periodistas y aseguró que por meses ha estudiado el expediente del caso. Pedirle el apoyo a usted para que usted no se preste a dejar libre a una persona que cegó la vida de una periodista, de una compañera de nosotros. Si faltan pruebas, si algo se perdió del expediente, que paguen las personas responsables, pero no que cambien una sentencia de asesinato por una de homicidio. Varias instituciones se confabularon y conspiraron en contra de los derechos fundamentales de la persona oxisa en este caso. Según el magistrado Cuaresma, el expediente está plagado de errores. Prácticamente, asegura, es una estafa para la víctima porque no hay pruebas que sustenten la condena a Hernández. Lo que ha hecho el doctor Cuaresma es una reconstrucción de los hechos bajo su óptica y de conformidad con un estudio que ha hecho el expediente. Para comenzar, de acuerdo a Cuaresma, la acusación del fiscal, luego sustentada por el acusador particular, nunca fue soportada con pruebas. Quedó oculto un remolio en el que había en el 38, procedió a disparar con la mano izquierda en directo a donde se encontraba la víctima a la altura de la revolución. Al contrario, el perito que testificó presentó la versión de una bala saltarina, que primero rebotó en el piso, impactó en la pared y finalmente en la humanidad de María José. Nada de lo que dijo el Ministerio Público, es verdad. El Ministerio Público dice que disparó directamente y él lleva pruebas para decir lo contrario. La defensa de Hernández se apega a la versión de la bala saltarina, asegurando que el único soporte es el reporte de trazología. Según el abogado del indiciado, la condena por asesinato no se hizo conforme derecho. El Ministerio Público citó a 12 testigos, solo 8 comparecimientos hicieron. Los ausentes eran los testigos claves que probarían que Eugenio Hernández había premeditado su crimen. Hay otro testigo ahí que dice, yo lo vi cuando lo mató. Y ese testigo no llegó nunca. Más de 16 dictámenes periciales y testigos que no han sido llamados y que son fundamentales. Cuaresma también señaló errores gramaticales o de redacción que comprometen el caso. Dicen que el disparo fue de arriba hacia abajo. Si el disparo fue de arriba hacia abajo, Eugenio tuvo que haber estado tres metros sobre la cabeza de la oscisa para preparar lo que ya hizo el entiende de que abajo hacia arriba. Pero corregir la supuesta estafa a la víctima solo apunta a reducir la pena del asesino. Me pareciera que están operando a favor de que este señor salga de la cárcel. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar tranquilos viendo cómo por un sentido político se están tomando en cuenta errores o fallas que debieran ser responsabilidad de las personas que las cometieron? Y no por eso dejar libre a un asesino. Respóndame, ¿qué es lo que va a hacer usted como magistrado para que este hombre no salga a la calle? ¿Cuál es el siguiente paso? El caso será revisado la próxima semana. El magistrado Rafael Solís recibió a los periodistas. Él presidirá la sala penal que verá el caso. Con mucha preocupación seguimos los intentos del asesino de nuestra amiga y colega María José Bravo por obtener su libertad con cargos por homicidio cuando fue justamente condenado por asesinato. Son dos posiciones, una alrededor de un tipo de homicidio y otra alrededor de otro tipo de homicidio. Y además está la sentencia del tribunal del Luzgado que fue por asesinato. Hasta ahí la información que tengo no nos ha hecho circular el proyecto. Cuaresma asegura que aún es tiempo de incorporar nuevas pruebas y recuperar las que no se presentaron durante el juicio. Estoy reteniendo el expediente, aquí lo tengo, lo original y no lo suelto. ¿Para qué? Para decirle a ustedes, señores, con todos los medios de prueba que está acá, esto que está aquí no es homicidio doloso ni asesinato. Puede ser cualquier cosa menos que ese. O se confirma el asesinato o se vea como homicidio doloso o por último hasta como homicidio culposo. Esa es una variante. Los periodistas piden mantener la sentencia de primera instancia por asesinato. Si se cambia, el asesino puede salir libre. Aquí lo que se está planteando es que si se le condena por homicidio, como ya lleva algunos años cumplidos, es obvio que sale. En el culposo no me queda la menor duda. En el doloso también creo que puede salir. Anular el juicio, como sugiere Cuaresma, podría ser peor para los intereses de la víctima. Hay algunos casos en que esa figura efectivamente ha servido para ayudarle al detenido. En otros casos no. En otros casos se han repetido los juicios y la persona ha salido condenada. En todo caso, el magistrado Solís sugiere llamar a escuchar las testificales para que los testigos claves finalmente rindan su declaración. No es mala idea volver a citarlos ahí, aunque sea por tercera vez, hacer la audiencia y que delante de mí el testigo diga yo oí al iniciado, a Hernández, decir que iba con esa intención, que por lo menos iba a buscarla para causarle algún mal. Eso sería clave para mantener o no la sentencia por asesinato. Si él no tenía intención de matarla, aparte de la tesis esa, de la bala saltarina, es obvio que es homicidio. Si él llevaba la intención de matarla, si él tenía la intención de matarla, es asesinato. Justicia, justicia. Los sandinistas ya tienen libre a William Hurtado, otro asesino de periodista. Ahora los liberales están pidiendo para demostrar que tienen poder, fuerza aquí en la Corte Suprema, que le liberen a Eugenio Hernández, un asesino de periodista. El 10 de febrero del 2004, Carlos Guadamuz llegaba al Canal 23 cuando fue sorprendido por William Hurtado, quien cegó su vida con tres disparos. Lo acompañaba su hijo Celín de 16 años. Él logró capturar al asesino de su padre mientras esquivaba más balas. Cinco años más tarde, el criminal está suelto. A William Hurtado lo que se le dio fue una pena de 18 años por asesinato y tres por intento de homicidio. Cuando nosotros dijimos en ese momento que no era intento de homicidio, la fiscalía estaba acusando por homicidio frustrado, que es un delito más grave. Al momento de su asesinato, Guadamuz conducía el programa Dardos al Centro, desde donde hacía fuertes críticas a Daniel Ortega. Su asesino fue condenado a 21 años de cárcel, pero apenas cumplió cuatro años de condena. Decían que se encontraba en un grave estado de salud, estrés carcelario, una supuesta hipertensión y otras cosas más, pues que según ellos ponía en riesgo la vida de William Hurtado. Hurtado pasó preso apenas cuatro años de una condena de 21. Para Celín, testigo del crimen y heroico captor del asesino, solo queda una emoción. Indignación, mucha indignación. En mi caso particular, como lo dije en su momento, quien agarra a William Hurtado soy yo. Y a mí me indigna y me frustra el saber que el esfuerzo que uno hace no vale de nada, porque ese señor me dejó huérfano a mí y a mis otros cuatro hermanos, dos menores. Ese señor me intentó matar. Al asesino de Guadamuz se le benefició con el régimen de convivencia familiar extraordinario. El régimen de convivencia familiar extraordinario normalmente o correctamente se le da a aquellos reos que se encuentran en un grave estado de salud, en una enfermedad terminal y prácticamente se les manda a morir a sus casas. Insultan la inteligencia de los periodistas y de todo un pueblo. El asunto de Guadamuz, ¿cómo vas a decir que un asesino esté libre porque tiene estrés carcelario? O sea, ¿qué pregurativas tiene William Hurtado para estar libre? Selín Guadamuz recuerda que agotaron todas las vías legales, pero no pudieron evitar la libertad del asesino de su padre. Nosotros nos reunimos con la ministra en ese entonces, con la ministra Anís Adel Morales. Y fue una reunión bastante larguita y al final de cuentas nos dijeron pues que no pudieron hacer nada. A pesar de la supuesta gravedad en la condición de salud de Hurtado, un medio escrito lo retrató en libertad mientras departía en una fiesta. La familia recurrió de amparo contra la resolución de darle libertad, pero la corte aún no se pronuncia. Ahí lo que hubo fue una resolución de varias instancias del poder ejecutivo, comenzando por Medicina Forense que hizo un dictamen después del sistema penitenciario de Tipitapa, después la jefe del sistema penitenciario nacional y por último la ministra de Gobernación que está recurrida después de amparo. Me gustaría que se pronunciaran acerca de esto, porque esto también va en contra de la justicia del país, yo creo que quienes pueden salvar esto son ellos y a quienes les corresponde a ellos tomar una decisión acerca de esto, porque está en juego la justicia de este país. El magistrado Rafael Solís asegura que la libertad de Hurtado no es definitiva. No es algo definitivo, porque en cualquier momento que le esté bien se puede revocar ese dictamen y regresar, pues ahí lo que hay es una descarcelación temporal por motivos de salud. Definitiva o no, marca un mal precedente y este podría agravarse si los magistrados finalmente liberan al asesino de otra periodista, al asesino de María José Bravo. Necesita la libertad de expresión, mantenerse en su lugar y respetarse y defenderse y liberando asesino de periodistas no se va a conseguir eso. Esto significaría que cualquier persona tiene derecho a matar a un periodista y salir libre de la manera más impune. ¿Qué pasó con el tipo que entró a la prensa la otra vez, hizo disparos, secuestró periodistas, salió libre? Entonces, ¿dónde queda la seguridad de los periodistas que solo están haciendo su trabajo?